Verox vs. TRON Brutal Delta... un poco flojo, ¿no? Fatal Push... Fatal Push... En el cast no está mal... Arreptable, aceptable... No está mal, no está mal... Y volvemos la misma, que es la máscara... Counter, Snapcaster y... Dormarás, tío... Bueno, esperemos... Vas tú primero... Bueno, que estamos en el mall, no estamos en la arena... Está un poco paso por paso... Pasita, pasita, pasita... Watchen Alex... Coño, ¿qué es eso? Hostia, una TRON... No... TRON puede ser, sí... Sí, pero tienes la clase... Sí... Ah, ya me van a... Hostia... Ilustración más chunga... Sí, esto es antiguo... Ya, ya, por eso... Por eso... Vale... Mmm... Joder, otro Brutal... Y ya tienes para Counter... Fatal Push lo voy a tener complicado con Adión... Ya, ya... No te va a servir de mucho... Eso hay que venquillarlo... De hecho, no sé si guardarla por Brutal, por si acaso... ¿Por qué? Para poder petar costes superiores a 2... Ah... Con la Fatal Push... Por el Reward... Vale, vale... Esto ya tiene la Torre... Vale... Vale... Esto pinta mal... Pinta muy mal... ¿Por qué? ¿Porque tiene la Usher Maillus Tower, tío? La Usher Maillus Tower, tío... Yes... Ah... Que cabrón... Vale, ¿con te la restamos esto? Hombre... Yo me voy a recordar... Hombre... Tiene pinta que... Te va... Te va a follar... Bueno... Es que como tenga la... La otra... ¿Cuál es? La Tower, la Mine y la... La Power Plan... La Power Plan... La Power Plan... Vale... La Power Plan... Voy a estar flipando con esto... Pero... Es lo que hay... Mira... ¿Qué es eso? Un Ada Conter... Menos mal que me ha atrapado contra este, tío... O no... Vale... Vamos para allá... Manalía... Manalía... No está mal... En el siguiente turno tienes que ir Manalía... Bueno... Por eso mismo... Bueno... Por eso mismo... Bueno... Por eso mismo... Si saca una ballesta al máximo... Pues contrarrestar... No pasa nada... Iremos pegando de uno a uno... Y... Acuérdate, tío... Mejor que salga la barista... La barista... Saca la barista... Ya está muerto ya... Saca la barista... Ya está muerto ya... ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el... ¿Cuál era el... ¿Cuál era el... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el otro? ¿El... ¿El... ¿Cuál es el otro? ¿El... ¿Cuál es el otro? ¿El... ¿Cuál era, tío? Ahora... ¿La Brennan Six? No, el que decía... 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 Y... sale Karr y ya está ganado ya... El Karr... El... El Karr... Balista... O... Cualquiera de esos... El Karr, tío... Como te bajas el Karr está muerto... ¿Cualquiera de esos...? Como te bajas el Karr está muerto... ¿Me acuerdo a Manalik, tío? El car está muerto Cuando le vale 4 Puede parar los 3 del manalik perfectamente Hombre, 3, 4, 5 Si tiene la power plant Se mete 7, 4 para el car Y 3 para el manalik Así que eso no soluciona nada Y el car No, que baje una balista al máximo No, el car El car es peor Car, car Apuestas, car Estos son 4 Car, car El car El car de 7, perfecto El car de 7, ostia There we go Tenías mucha maná ¿Qué hacía? He dicho Exiladad Es claro Como es permanente Ostia Bueno El car de 7 Que curioso Esta es la tron clásica esta Vale A ver Bendilion ¿En qué momento la jugamos? Vamos a pegar primero Que tenemos 20 turnos Bueno Lo bueno es que tienes el manalik Que te lo puedes guardar con el snapcaster Necesito dos manos La bendilion la podríamos jugar En su paso de robar Es que me gustaría jugarla Después de que haya robado Pero antes de su fase principal Pero el otro día nos salió mal Lo pusiste en main Era en drago Pero en drago es antes de que el robe No, tú déjalo en drago A ver cuando para Tú cuenta las manos que tiene Ahora toca Tiene 6 Ha cogido mano Y ahora te ha parado ¿Ha robado? Ha robado, sí ¿Tenía 5 antes? Sí Ha robado Entonces no sé en qué momento Tiene que ser un kit No, pero eso es No, kit es antes de que robe Es el mantenimiento No sería un tap Bueno, un tap no se puede Pues debería ser un kit No, pues fuera el un kit luego No, que quiero que robe Ah, queréis que robara Entonces ha robado Entonces ya está en drago Vale, entonces está bien Perfecto Ahí tiene Vale, el carne 4 El homok Un homok de 10 La chromatica star Que le añadiría uno más ya Y tendría 8 manás Y el shigan sky Se ha hecho el flan lancar Rebez Pero tendría que hacer Bueno Más manás todavía El ulamok como te entre Malo, eh Cualquier cosa que me entre malo El carne es peor a lo mejor Porque lo puedes jugar ya El carne lo puedes jugar ya Entonces Y el ulamok si entra Y el carne te joderá Como entre te jode Te jode Cuando te baja el gusanito Bueno, otra cosa Lo sabes lo que tendrá Es que hará silvan sky Bueno, no, no Porque no tiene Bajará la chromatic La sacrificará Añaderá uno verde Buscará silvan Con la silvan se buscará otra tierra Otra urza Otra lo que sea Y con eso generará Tres manas extras Con lo que ya podrá pagar el ulamok Sí, tiene la urza tower ya Sí, puedes buscar a la otra Vale, vale Bueno, tiene la urza tower y la urza mine Ya la tiene a las dos Tiene las tres Tiene la mine La tower y la puerta Y luego aquí tiene las otras que puede bajar luego Estas son las que tiene la mano Ah, estas de aquí Claro Sí, no Yo digo los que tienen en la destina Igual, ahora baja la tierra y El ulamok lo baja ya Sí Y el karn también Por lo tanto, sobrevivo más Sobrevivo más con el dejando el karn Y sacándole el ulamok Esto es un 10-10 Y cuando entra me peta Me peta Bueno Exile to target permanent Destructible Destructible Y cada vez que ataque Las 20 cartas Venga, sí Está claro ya No puedo hacer nada El karn pues entrará Y me buscará Es que tiene Tiene otra power plant Y otra tower, tío No puedo hacer nada Hostia, puta, tío Uh, ladrón Y esta no No, esta es la original Esta es ladrón medicinal Vale, evidentemente el karn Vale No tengo artefactos No pasa nada Y se buscará algo El gusano Ya verás A ver lo que tiene Pero si tiene el gusanito Es posible que te lo meta Es posible que te lo meta 1,629 Bueno, aquí lo falta el push Poco sirve, me parece No, aquí no sirve nada Mira, el worm coil Esto lo he dicho Lo bajaré ya Bueno Puedo matarlo Tengo cartas para matar el worm coil Lo que pasa es que se divide en dos Y todo eso Exacto Lo mejor sería exiliarlo No puedo exiliarlo Es que no se puede Es que hay que quitárselo encima Por el Por el leveling de 6 Por lo menos que sea El leveling de 3 Con esto le podrás quitar La otra carta El prisma Le podrás quitar el prisma Lo único Sí, vamos a ver La bendilión Que vaya al karm Que vaya al karm Las pelestuders Que le pegué a él Esto está claro Es que además Tampoco se puede robar Muchas tierras Pero bueno No voy a hacer nada Pero él ya cuenta Con el worm coil Para subir de vida Claro Cuando te empieza a atacar Por lo menos entre 3 en 3 Dice, bueno, va Que tiene dos silbans Sí, y un acromatic Este se busca en la tierra que quiere Y esto le añade un mana De cualquier color Y ya está Cero, no, no, no Pues Carta con la silbans Cuanto menos Este terras tenga Mejor Es que da igual Aunque bueno La de esto Le robaba carta No, no Es la otra La que le robaba carta Vale ¿Qué tiene? Tiene Tiene tierras Y estas dos No sé qué tierras tiene Pues tendrá la otra Ha bajado la tower Quiero que tiene la otra Power plan Tiene cuatro cartas Cuatro Entonces tiene dos manás Sí A ver que tengo algo Y ya está Mira El de la oeste Que la puedo sacar La mina Y la otra Tiene tron Dos veces No, es que creo Que la otra Que le falta La tiene la power plan Otra vez Creo que la otra tierra Es por la power plan Te ataca No te ataca Te ataca No te ataca Te gira ¿Fatal push o qué? No, esto no puedo matarlo Fatal push como máximo a cuatro Baja, 23 tío ya Vale, hay que pensar A ver que Nos podemos canquillar Contra esto Tío tiene Tío tiene Carn Degrade Y Carn Liberated Podemos bloquear Chromatic Seer Y podemos bloquear Chromatic Star ¿Otra vez? Bueno Es que esta jode mucho Tío y es básica Es una tontería Bueno, básica Bueno, que es común Es común esa carta Ah, esta Que es común, claro Sí, pero claro Es que en este mazo es buenísimo En este mazo es muy bueno, claro Este mazo es buenísimo Otro There we go Venga, ya está Con cedo ya Déjame ir a ver que robo Y con cedo No, esto Bueno, yo creo Se ha intentado Yo creo que No hay mucho que decir Tron ¿Por qué has perdido? Por Tron ¿Por qué me está diciendo el texto? ¿Está diciendo algo? No, she's waiting to respond ¿Pero to respond what? No sé Vale, a ver Cerenterios no afectan Sembradoras Hombre Con el Razi Estaría bien controlado Con el Razi Y también estaría bien Controlar las serpientes Force Negation También, ¿no? Puede venir bien Sí, puede venir bien Plame Ingenier No, este Bueno, un Plame Ingenier Con el toque mortal Si te baja el 10-10 Ah, pero es indestructible No moriría No, claro No, no moriría ¿Muere, no? No, no moriría Es indestructible Pero una Deathpack significa Que cuando se aplica ese daño El daño destruye Vale, vale, vale Yo no lo puedo destruir Disventual Stroke Sí Semur Reyección También Ojo, que aquí hay muchas cosas Que puedes meternos, tío Hombre, sí Has dejado 8 cartas solo Y el duro es casi que también Bueno, pues se ha dejado 7 cartas Hay que sacar 8 cartas Hay que 8 sacas 8 cartas, vamos a ver A ver, fatal push fuera Sí, totalmente Ya tienes 4 Te quedan 4 más que sacar La sembradora Va bien Si, si Te baja el bicho Cualquier bicho El shinobi que dices ¿Y el murder scott? Murder scott mató Es un remover El shinobi que... Hombre, si le pillo 2 cartas buenas A ver, es como el mirror going Si lo pillo bien, claro Te podrías quitar una Vitter Blossom Tú vas a cargarme 2 Vitter Blossom 2 y... Maná Joder, perfecto No está nada Haremos el dures Sí, claro Mostrando esta Mira, pero me tiene que mostrar alguna edad Mira, te dejan de mi kit skin Deberíamos ser un kit skin Para que se me ha enderezado, tío Aún podemos... Ay, que tiene A ver, tiene la Tower y la Mine Es que ya tiene 2, tío Chromatic Se ha metido esto Para petar La coración Vale, este se buscará La tierra que le falte Le podríamos petar La Sylvan's Crime Porque esta se buscará La tierra La tierra que le falta Vale, esto tampoco es simpático Pero bueno Eso aún queda Entonces, aquí Esto me afecta a mí, no me importa Esto me afecta a mí, no me importa Y esto Robar una carta Y esto se lo puedo bloquear con el Force of Negation En el primer turno Aunque no sé si gasta el Force of Negation para esto No me parece la pena Se lo dejaría Saco esto para que no se busque una tierra Ponte las cartas que tiene en la mano Vale, a ver que bajas Supongo que bajas La Cromatrix La Cromatrix Vale Y la Cromatrix Sí La Cromatrix Va, viene de una de cualquier color Y roba la carta Vale, perfecto Otro duro no estaría mal tampoco ahora Hostia, he robado otra misma Mientras no hace falta de maná ahora Que no te quedes corto Irás bien Porque con el Snapcaster Tienes otro dures Bueno, el Force of Negation Te puede venir bien quitarte una A ver que robo ahora ¿No juega nada? De momento no, no juega nada Entonces Tira dos cartas más Claro, a saber que ha robado Bueno Bueno Entrapeado Bueno Bueno, pero para el siguiente turno Ya tienes para Si quisieras el Snapcaster Y dures Sí, lo que pasa es que me giraría mi turno No, tengo que jugar No, o te puedes girar al final de su turno No, porque esto es un source Ah, es verdad No pots Tenía que hacerlo todo mi turno Salto no fuguin Mira, quítaselo Y que ha enseñado un maná Y roba cartas Ahora ya la mano Ya Bueno, vosotras Voy robando Está buscando la La power plant Seguramente Tampoco está mal Vamos a hacer la jugada de Snapcaster Snapcaster dures Sí, ¿no? Y le quitas algo a Arkel Dedo Y luego si me he bajado un card En Force of the Gaze Y te quitas una más Es lo que hay, tío Tampoco hay más, ¿no? Kahn de Berate de 7 Pues tiene Puede tener, ¿eh? Por su turno Mira, tiene la power plant Y tiene Lulamok También Hostia Y no se lo puede sacar Y no se lo puede sacar Lo puede sacar porque es criatura ¿Te lo puede jugar el Lulamok el próximo turno? Bajándote la power plant Todavía no No, puedes quitar el card, ¿no? Sí, le quitó el card El Lulamok está Se ha dado aplicado Quitaré dos Natural Share Y ya está Y el El Ah, ya está Sí, ya está Y el Force of the Gaze ¿Sabes para qué es? ¿Para qué? Para el de 10 ese El Lulamok No puedo dar es criatura Pues a lo mejor deberías saber No puedo sacarlo Es criatura No podía sacarlo tampoco El Dures No saca criatura Y el Force of the Gaze No contrarresta criatura Y el Spellsputer Es que la ha puesto Es que tu Spade Te cueste uno Te cueste uno Ya, 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 ya Cuesta diez Te faltan unas pocas Sí, falta un ejército Te queda la floración amarga Y ya está Mira, ya tiene la planta O sea que tiene Siete tiene ocho manas Ocho manas No va a jugar O jugará un Anato de Nature's Lake Nueve manas Quita el Urzad War Le falta uno Le falta uno Si puede contrarrestar No es un contrarrestable, ¿no? No Esto sí que tiene que contrarrestar Un Expedition Bueno, da igual Bueno, da igual Porque es que ya tiene Drone ¿Ves? Aquí el aspecto de Depay Sí que iría bien Me da igual Me da igual Lo que estoy buscando Es contrarrestar Lo que me ha hecho encima Aquí estaba la opción De contrarrestar esto Yo pienso que no Manalí Un poco tarde Con 20.000 manas Que tendrá Le sobrará maná Bueno, la cryptic Ah, te falta maná Hostia Sí, nada Te falta el maná Para ver Qué pitado Ahora, ¿cuánto te? 3, 5, 7, 8 7, 8, 9, 10, 11 Y me puede sacar lo que quiera Pero si le cuesta 10 Si le cuesta 10 No Claro, a ver A ver cuánto manaje Que jampeé Porque si no puede No es como la otra Que te bajó La Tron dos veces A ver A ver Si el tío se arriesga jugándolo Es que si no ¿Qué hace esta baraja? Si no se arriesga bajando el bicho A ver que lo puede bajar Y bueno Me peta Nos hemos dos permanentes A ver Cuánto maná se deja en pie 2 No Se deja Tiene 10 Está gastando los 10 Y le quedaría uno más El manalí Lo contrarresta Sí, ¿por qué? ¿Cuándo tiene 3 maná? ¿Eh? ¿Cuándo tiene 3 manás? No, que el manalí Contrarresta Ah, vale Que el lo contrarresta Que el lo contrarresta Vale Vale Y solo por hacer esto Vale Exiliados ¿Puedo jugar en respuesta? Puedes contrarrestárselo ya, ¿no? Sí Quiero jugar en respuesta Me peta Me peta El Snapcaster Y la tierra No sé si hubiera petado Los tierras Y ahora si buscan a criatura Con esto Si lo sacrifican Es que Si lo sacrifican Si lo buscan a tierra Que será otra Es que solo por jugarlo No por entrar al campo de batalla Solo por jugarlo Ya sacrifican 2 permanentes Tío Te peta 2 permanentes Tío Fete Vale Ahora me faltan tierras Otras first Tú tienes que hacer No te sé de nada Esto Se te están dejando de tierra Tío Bueno, es que me he petado una Y luego que No, pero que te estás robando Igualmente Aunque tuvieras 3 No tienes ni para el dictado Ni para la misma Bueno, ahora bajará el burn coil Seguramente Es que no No se puede No se puede Bueno, estamos jugando con mazos buenos Voy a contrarrestar esto Porque es lo único que voy a poder contrarrestar En mucho tiempo La Tron no es una baraja justa Es una baraja justa para Mowden Pero no es una baraja justa Para Hadas y Gizkins Para lo que estamos intentando hacer Si, si Puedes bajar Sin problema ¿Este es una monorre contra la Tron? ¿Qué hace? ¿Qué hace una monorre? Correr, correr mucho Correr mucho Correr mucho Correr Correr mucho Me faltaría en manas Y tener la sembradora Para controlar eso Hay que intentar aguantar A ver si podemos A ver si podemos robar tierra Me estoy robando el ejército de hadas Corte, tío Bueno Voy a pegar No tiene sentido Podría bloquear con esto Hombre, va a ganar 6 vidas No, las vidas de él me dan igual Yo doy por sentado que tiene 100 vidas Y este tío Vale Luego lo que tendría que hacer Es empezar a sacrificar mis hadas Y ya está Un paz de exhal Si le viene bien contra el burco No sé Un paz de exhal Y no sé Que era negro O sí Vale Se busca más manas Más tierras Más historias El car liberado El car liberado también se puede exiliar ¿No? Si el destruir el pelo Con paz lo mata El car liberado El de 7 ¿Qué pasa? Es un... Ah, no, perdona El car liberado no No, no El... El de 10 El bicho ese de 10 Le afecta a la moc El ulamoc Sí No tiene protección contra hechizos Es indestructible Vale Es que me he confundido No puedes exhalar O sea, un... Vale Pero hay el otro El enracul Que ese tiene protección contra hechizos Vale De color Me parece Y ese sí que tiene con eso ¿Por qué será que cuando nos enfrentes Este sería el rival perfecto para mí Por como le están saliendo las cargas Oye, tendrías paz Tendría más para... Pero bueno Tú la tron No la ha ganado nunca Yo te recuerdo que la tron Una parte que echamos Era... Yo bajé 3 cents En 4 turnos Bajé 3 cents Que te estaban pegando ya casi de esto Y ya está Fue bajar tron Tiene una voz cuarta Fue... Fue bajar... Fue pegarte tanto, tanto, tanto Que... Que no, no pude Se frenó un momento Y ya está Se acabó Vamos a bajar esto Para hacer un poco artillería Ah, es que... Es que tardó Tiene capital mana, tío Y... Estás teniendo buena suerte con el mana Muy buena suerte Un Zoxes Zoxes Que me saca 2 vidas Tiene 4 cartas Hombre, si te quedas... Si te bajas 2 vidas estarías a 2 toques A 2 turnos Porque te quedas 6 y 6 Sin bloquear, eh No, no, empezaré a bloquear Ya Voy a... Voy a hacer esto A ver qué tal Vale, vamos a sacarle el card Está Y no robo tierras Vale, pues vamos a atacar Empezamos a bloquear ya con las hadas Voy dejando un ladito para ir bloqueando Bueno O ataco con las... Bueno, un poco igual Que ataquen con las 2 Es irrelevante Que ataquen o que no ataquen Da igual Es irrelevante Para quitarle 1 y que gane 5 Hay que empezar a intentar aguantar A ver si robo 2 tierras más Una sembradora Le controla 1 Y con eso lo mato Mira, casi lo tengo Pobrecito Esto es como No sé Como un gigante Luchando contra una da Y pisoteándola Vale, pero Matic Me parece bien Y mira que tampoco está sacando Una artillería muy pesada ¿Eh? Pitando los cards ¿Vale? El Ulamog Tampoco Mira lo que tiene aquí El Karn El Ulamog El otro Karn Ya, ya Todo esto se lo he sacado Podríamos saber Es que no robo tierras Es poca cosa Vale Ahora ha robado el Karn Le gusta este No, ahora lo pagará Hombre, es que no está mal ¿Eh? Más cuadro Te exigino un permanente Venga Fuera la tierra otra vez Venga Te cava la tierra Y esta no hace nada De hecho es lo que debería hacer Vamos a empezar a bloquear No es que A una de control Le quitas tierras Y ahora te baja el carro Por supuesto El Anshin Sterkens lo ha robado Y ahora te petará el azul Te petará el azul El azul El no baraje control Hostia La force of negation Tío Hasta que no ha jugado Es que no sabemos jugar Solo por eso concede La force of negation Es un tío La force of negation Tío 60 de duracos me cuesta esta carta en el mall Y no la uso La tengo aquí desde el principio Y era para esto Era para eso Eso exactamente Bueno No hay que explicar mucho Porque se ha perdido La única cosa que se puede decir es Somos imbéciles Tron Ya está Fin No tío Le contrarrestaba la force of negation Y le contrarrestaba el car Bueno Tron El vulcón me mataba Tron Pero Tron 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 Ya está Tron Ya está Tron Faris Defeat